Saludos amigos, ya estamos con Metro al Mediodía. Les acompaña Yola Vireya, editora del periódico Metro Puerto Rico, como todos los mediodías, con alguna entrevista interesante, importante, sobre la discusión pública en Puerto Rico. Ayer, prácticamente, casi como un reality show, estuvimos pendientes de si se arrestaba o no se arrestaba a Wayne Spenceby, el CEO de Luma Energy, luego de meses de intentar la Cámara de Representantes conseguir información en pleitos que han subido hasta el Tribunal Supremo en varias ocasiones, ya un juez diciéndoles que tienen que entregar la información hasta el punto de que se emitió una orden de actividad. arresto por desacato civil. Ayer, finalmente, hubo una vista judicial sobre el asunto, se dejó en suspenso esa orden de arresto por desacato civil, y tenemos con nosotros hoy, para dialogar sobre este asunto, al presidente de la Comisión Cameral, que ha estado requiriendo estos documentos por parte de Luma Energy, el representante Luis Raúl Torres. Saludos. Muy buenas tardes a ti, a Iola y a todo el público que nos escucha a través de esta transmisión de Metro. Muchas gracias por la oportunidad. Representante, después de tantos meses y de ayer, esta búsqueda del presidente de Luma, la vista que hubo, ¿estás satisfecho o no con la determinación del juez Anthony Cuevas de dejar en suspenso esta orden de arresto hasta el Luma? Mira, tengo que decir que estoy satisfecho del proceso que ha ido llevando el juez porque sus decisiones, aunque a veces parecen salomónicas, han obligado a la empresa Luma Energy, a su presidente One Statesby y a sus abogados, a ir entregando los documentos, que cuando comenzó este proceso hace dos semanas, empezaron a entregar documentos por cuenta gota y documentos incompletos, documentos que no se podían identificar adecuadamente, pero en la medida que fue pasando el tiempo y que fue percatando de que había como alguna especie de juego por parte de los abogados de Luma y de Luma sobre la información que tenían que entregarle, pues no le quedó más remedio que usar un recurso extremo y extraordinario, perdóname, que fue el ordenar del arresto del principal oficial de Luma Energy, el señor One Statesby, a eso de la, yo te diría, nueve de la mañana, nueve y algo de la mañana, va a esa orden de arresto y ordenan a los alguaciles salir al edificio de la compañía y al apartamento del señor One Statesby, para que si se encontraban esos lugares fuera arrestado y encarcelado, hasta que entregaran todos los documentos que por cinco meses hemos estado luchando en los tribunales con Luma Energy para que entiendan que tienen que cumplir con lo que establece la Constitución de Puerto Rico y las leyes de Puerto Rico, de que hay un poder legislativo que constitucionalmente tiene la función de fiscalizar el uso de los fondos públicos y que tiene amplios poderes investigativos para reclamar la información no solamente a funcionarios del gobierno, sino a empresas privadas que sean necesarios cuando hay fondos públicos envueltos en esos procesos. En el lunes, tienen que notificarle a las partes del juez si están satisfechos con la entrega de los documentos. Lo que han revisado al momento, ¿se cumple con la orden de entrega de estos documentos? Mira, antes quiero aclarar algo. Yo estoy satisfecho con el proceso, pero me quedé insatisfecho de que si el juez dio una orden para arrestar al señor Statesby y alega a su abogado en la tarde de ayer, que desde las tres de la tarde el señor Statesby estaba en su oficina y que él se lo había comunicado al jefe de los alguaciles del tribunal de San Juan, que no hayan ido a buscarlo allí arrestado, o que el señor Statesby tenía supuestamente la intención de entregarse y no haya comparecido al tribunal. Ayola y el pueblo de Puerto Rico saben que si eso hubiese sido Juan del Pueblo, todavía estuviera en la cárcel en el día de hoy, porque todavía no hay certeza de que ellos hayan cumplido. Mira, ayer ellos nos entregaron en el día de ayer un pendrive a los abogados. En este pendrive hay alrededor de más de mil documentos. Para nosotros poder, el juez nos había dado una hora a nosotros para que le diéramos al tribunal si ellos habían cumplido. Nuestros abogados se vieron en la obligación de erradicar una moción y decirle, mire, bueno, no hay forma que nosotros podamos cumplir con certificarle al tribunal de que han cumplido, aparte de que ya de entrada, habían dos cosas en las que no habían cumplido. Una era una información que se dilucidó ayer en la vista de emergencia que hizo el tribunal, y otra era que Juan Statesby decía que las comunicaciones que le habíamos solicitado entre él y funcionarios del gobierno en relación a todo el proceso de la transición de Luma Energy, eso estaba ahí que es un celular del señor Juan Statesby, que ya él no usa, que el celular no existe, y que había perdido la información. Que ni el juez le compró esa teoría porque el juez dijo, mire, eso está en la nube que se llama la nube cibernética. Además, ellos no están pidiendo exclusivamente mensajes de texto, están pidiendo e-mails y los e-mails usted los puede acceder por otro mecanismo, está hablando de si hay cartas físicas que hayan cursado entre ustedes o pedírselos a terceros por los que usted se comunicó. O sea que ahí había un incumplimiento y eso fue ayer. También fue parte de lo que se dilucidó ante el juez en la vista de emergencia que el propio juez convocó. Claro, yo entiendo que esa vista el juez la convocó para tratar de bajar un poco el diapasón y no tener que meterle en la cárcel a este ingeniero West Texas, porque como él es canadiense, como él es millonario, como él está protegido por el gobierno de Puerto Rico, pues se le dio un trato preferencial en ese asunto. En cuanto a si han cumplido con los documentos, nosotros estamos evaluando muchos documentos para determinar si hay cumplimiento. Los más de mil documentos que hay en este pendrive, otro pendrive que viene en camino, que alegan ellos que son de documentos confidenciales, carpetas como esta, que tú puedes ver aquí de muchos documentos, y esta es una de las más pequeñas, donde estos tomos nos la envían ellos con información y nos dicen, de la página 200 a la 900 de esta carpeta está la información, búsquela. Entonces nosotros tenemos que ir carpeta por carpeta a ver si de verdad esa información está ahí y si cumple con el requerimiento que se le hizo al señor West Texas. Pero por lo que veo, por lo menos por los puntos que se levantaron ayer, ustedes estarían inclinados a decir que no se cumple con el requerimiento. No quiero poner los bueyes frente a la carreta. Yo quiero que el personal de la comisión, que estamos trabajando desde ayer en eso, hagamos un examen minucioso de cada documento, miremos bien, si entendemos que hay alguna información que es muy pertinente que nos ha entregado, pues informárselo a los bueyes. Si entendemos que con lo que tenemos podemos decir que se cumple con los requerimientos, pues informarlo de igual manera. Yo no te puedo contestar si han cumplido o no, porque estamos evaluando los documentos. Ustedes han pedido ayuda a otras comisiones, a otro personal de la Cámara, ya que son todos esos documentos que nos muestra de aquí al lunes a las 5 de la tarde, cuando tengan que informar al juez. Sí, y vamos a tener el personal necesario para hacerlo. Aparte que es una información sensitiva que tú puedes traer mucha gente aquí, pero si no entienden lo que estamos buscando y lo que se está buscando, no es fácil. O sea, porque yo te puedo traer a ti a que tú me ayudes, pero si tú no sabes lo que estamos buscando y cuál es la información y minuciosamente mirarla, es difícil que tú me puedas decir si está o no esa información ahí. Esa era una de las preguntas que tenía también preparada para ustedes. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo primordial? ¿Cuál es el foco o cuál es la teoría de esta investigación legislativa? El cumplimiento del contrato, para lo que se contrató a Luma. El uso adecuado de los 2.500 millones que Luma administra en el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica. El uso adecuado de los fondos federales que va a utilizar Luma y ver si las personas y las compañías, tanto en matrices como afiliadas de Luma, a través de Cuarta y Asco y las contrataciones de muchas otras empresas en Puerto Rico, están en cumplimiento de todas las leyes que tienen que cumplir en nuestro país en términos de los usos públicos por los que se le está pagando a ellos. ¿Y eso no se supone que lo de la alianza de las OPP no lo están haciendo? Pregúntale a Fermín Fontanes Gómez, que dice que está cumpliendo y que Luma está cumpliendo con las métricas, pero cuando él te conteste eso, yo te sugeriría que tú le preguntes cuáles son las métricas que él dice que está cumpliendo Luma. ¿De dónde salen esas métricas? Si están aprobadas por el negociado de energía, si están ya escritas, si hay alguna hoja de evaluación, si Luma le informa a él que tiene 500 celadores, ¿cómo es que él sabe que los tiene? Si él pide una lista de esos celadores, las clasificaciones, ¿y dónde están ubicados? ¿Y cuáles son los salarios? Porque lo más probable te va a contestar lo que ya él me contestó a mí en una vista pública, que no está en las métricas, que no hay hojas de evaluación, y que él no tiene que pedir la lista de celadores porque él confía en lo que le dice al señor Westavey, que es el que tiene que cumplir. Mire, volviendo a ayer y a Wayne Stensby, mucha gente ha dicho que esto de los alguaciles y la orden de arresto fue un show mediático, en el sentido de que este ejecutivo estaba en la oficina de unos abogados y que el tribunal debía saber esa información. ¿A usted qué le parece? Bueno, el tribunal supuestamente lo sabía porque dijo el licenciado José Tono Andreu en la tarde cuando salió Westavey de su oficina, luego que el juez paralizó temporalmente la orden de arresto, porque hasta ese momento lo estuvieron escondiendo allí. Nadie lo sabía. Y ellos alegan que ellos se lo habían informado desde las tres de la tarde al jefe de fiscales, y perdón, al jefe de alguaciles, del tribunal de primera instancia de San Juan. Si eso es así, el juez debe investigar porque en ese momento el jefe de los alguaciles no mandó a arrestarlo porque la orden de arresto estaba vigente, no estaba detenida en ese momento. Y han surgido análisis legales de que en ese punto tal vez pudo haber ocurrido algún delito adicional. Quería preguntarle qué le parece, de hecho, ya que lo menciona la incursión de estos abogados, Andreu Fuentes y Torres Viada, que son abogados criminalistas en este proceso civil para representar a Weinstein. Interesante la pregunta, porque obviamente Weinstein sabe que estaba en cumplimiento de una orden judicial que lo iba a llevar a la cárcel si no cumplían. Y a la misma vez, se molestó a algunas personas del gobierno y de los llamados amigos del chat de el gobernador Ricardo Rosselló que están trabajando actualmente como supuestos analistas en algunas emisoras de radio, de que yo le había dicho prófugo al señor Weinstein, y hasta donde yo entiendo, y no soy abogado, que cuando un juez da una orden para arrestar a una persona y lo mandan a buscar arrestado y saberlo algo así es para arrestarlo y no lo encuentran y la persona no se presenta ante el juez en el tribunal, eso se le llama prófugo. Y por eso yo dije que el señor Weinstein el día de ayer estaba prófugo. Y la realidad es que me sorprende todo este proceso. Mira, esto es un escándalo y una vergüenza, porque eso salió no solamente en la prensa por los medios de aquí de Puerto Rico, ustedes en los medios de nuestro país. No, eso se convirtió en un issue de prensa internacional y yo lo mandaba respondiendo a esos medios fuera de Puerto Rico. Seguro, hasta en China y Hawái yo vi información que salió. Gente de Estados Unidos me estaban escribiendo que estaban viendo esas noticias allá. Salió en el New York Times. Hasta la congresista media, ¿verdad?, que reaccionó ayer a todo ese proceso. Yo no me sería extraño que las próximas semanas o meses estén removiendo al señor Weinstein de la presidencia de Luma en Puerto Rico y dejen a otra persona. Precisamente por ahí iba también otra de mis preguntas. Le provivo que me lea la mente, que ya se me anticipaba, María. Mire, el juez tuvo un lenguaje fuerte ayer hacia Luma, habló de un vía cruz y judicial, que no había muestra de buena fe. ¿Esto debería tomarse en cuenta para revaluar el contrato o al menos pedir un cambio de la alta gerencia en el contratista? Yo entiendo que son asuntos que debe estar afectando a nivel internacional la imagen de cuántas y asco que son las compañías dueñas de Luma en Puerto Rico, a un 50%. Que esas compañías van a la bolsa de valores y tienen accionistas a través de las bolsas de valores. Y yo estoy seguro que eso tiene un impacto en sus accionistas. O sea, el principal ejecutivo de su compañía en Puerto Rico estuvo a punto de ser encarcelado en el día de ayer. Y todavía tiene como, eso como si fuera una soga en el cuello, porque el juez no retiró la orden de encarcelarlo. Lo que hizo, creó una situación de suspenso hasta el lunes. Y si el lunes el juez entiende que no han cumplido, la activa y lo gesta. Así que, yo creo que la forma que el señor Gwen State, sus abogadas, la licenciada Mercado Echegaray, Margarita Mercado Echegaray, y sus otros abogados que estuvieron en el pleito por la demanda, no estoy hablando de los últimos que entraron a defenderlo a él por el desacato, que el otro fue secretario de Justicia de Puerto Rico, Margarita Echegaray fue procuradora general, han asesorado muy mal a Gwen State y a Luma en términos de lo que son los poderes legislativos constitucionales que tiene la Asamblea Legislativa para hacer investigaciones, el propio Congreso de los Estados Unidos que también allá se estaban negando entregar información y creo que esos abogados han estado errados al igual que el propio señor Gwen State y de creerse que él estaba por encima de nuestra constitución, por encima de nuestras leyes, por encima del poder legislativo y del poder judicial de nuestro país. Ayer decía que respetaba el tribunal, pero no es hasta que lo mandan a arrestar que dice que respetaba el tribunal y que iba a cumplir con las autoridades de nuestro país. Quería preguntarle, el juez ha dicho que esta controversia que tiene ante sí y el desacato civil es sobre si se producen o no se producen los documentos, que la veracidad o la satisfacción que puedan tener sobre su contenido, ese es otro asunto separado y que esto debe atenderse con otro recurso. Entonces, anticipa que esto pueda suceder y hasta cuándo estaríamos viendo estas batallas legales como parte de esta investigación legislativa. Bueno, eso es una realidad lo que dijo el juez, ¿verdad? Una cosa es que entregaron unos documentos y que nosotros digamos eso puede cumplir con un requerimiento. Otra cosa es la credibilidad que nosotros le podamos dar a esa información, ¿verdad? Y eso pues lo vamos a evaluar. Una vez que nosotros completemos todo este proceso y cerremos este capítulo, lo próximo es que todos los miembros de nuestra comisión tendrán acceso a estos documentos, eso incluye de todas las delegaciones de los cinco partidos que existen hoy en la Cámara de Representantes y el personal técnico de nuestra comisión con este servidor vamos a evaluar toda la información con otra información que hemos requerido a las agencias del gobierno que supuestamente administran el contrato de Luma y vamos a evaluar eso también con otra información que le hemos requerido a la oficina del contrador que ya tenemos nuestro poder de contrataciones por 209 millones de dólares que de junio a este momento ha otorgado Luma Energy a distintas compañías tanto afiliadas a ellos como de Puerto Rico y vamos a ver el contrato en detalle y si eso cumple con lo establecido en el contrato si hay incumplimiento si hay algún acto que podamos señalar como despilfarro de fondo si hay algún acto ilegal que podamos identificar que haya que referir y ver que otras recomendaciones si hay alguna legislación que tenemos que aprobar para manejar situaciones que encontremos en este proceso y hacia eso es que nos dirigimos de hecho hay una resolución aprobada por la Cámara de Representantes por unanimidad la 446 que le da jurisdicción a esta comisión que yo presido para que nosotros durante todo el cuatrenio sigamos la fiscalización de este contrato y el cumplimiento del mismo Hablando de eso pues ustedes tienen el plato lleno de trabajo básicamente con este contrato pero quería Y con lo que viene perdóname y con lo que viene con la posible privatización del área de la generación Por eso por ahí voy y si ha tenido información Te volvió a leer la mente Te volvió a leer la mente Sí, sí, sí No, si tiene información ya sobre cómo va ese proceso ante las APP se había dicho que eso estaba corriendo pero es un proceso cerrado ¿Ustedes tienen algún tipo de información de por dónde va esa APP para el área de generación? Hay alguna información la tenemos que mantener por el momento confidencial porque ha sido establecer la ley de alianza público-privada pero sí está en proceso sí tenemos acceso a información ahora mismo ya se nombraron los dos funcionarios que representan al interés público uno por la Cámara y otro por el Senado la de la Cámara es la licenciada Lisa Ortiz el del Senado es el licenciado Eduardo Ferrer ellos representan a la Cámara y el Senado en el Comité de Alianza Público-Privada que está evaluando todo el proceso de evaluación de la posible privatización del sistema de la generación es que me acaba de llegar aquí al lado mío el licenciado Ole Martínez Luciana uno de nuestros abogados en el caso bienvenido Ole saludos y con la periodista Ayola Vireya sí sí nos saludo y bueno ya entonces lo dejo para que puedan reunirse sé que tienen mucho trabajo muchos documentos que evaluar muchas gracias por haber estado en este el mediodía con Metro representante y seguiremos hablando más adelante agradecido a ustedes por la oportunidad los mantendremos informados tanto ustedes como el pueblo de Puerto Rico que Dios bendiga a nuestro pueblo como no ustedes amigos de Metro Puerto Rico buen provecho en este almuerzo de el mediodía de hoy y nosotros regresamos esta tarde con otro resumen informativo a eso de las 5 de la tarde manténganse conectados a todas nuestras plataformas digitales